Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La bella y exitosa actriz Sla Turcolu continúa causando sensación. Sla Turcolu, quien hizo declaraciones sinceras en su última entrevista, admitió que tenía a alguien en su vida. La bella actriz fue seguida por muchas personas después de que dejó a Lili Brahim Ceyhan. Pero la bella actriz hizo un gran esfuerzo por no llevarse a nadie en su vida. Pero en lugar de esta declaración, continúan surgiendo movimientos que sugieren que esta relación continúa. Recordemos lo que pasó hasta ahora. Se ha revelado que a Lili Brahim Ceyhan y Sla Turcolu, los actores principales de la serie Emanet, están enamorados desde hace mucho tiempo. Sin embargo, luego de que Sla Turcolu se despidiera de la serie, el dúo decidió irse en silencio. Según noticias de la revista Snow, Alil Ibrahim Ceyhan, quien llamó la atención con el personaje Alil que interpretó en la serie llamada Emanet, subió al escenario de un festival organizado en Khatki. Resultó que Sla Turcolu, que estuvo enamorada de Alil Ibrahim Ceyhan durante un tiempo, también estaba en el concierto y su relación continuó. Turcolu esperó entre bastidores a Alil Ibrahim Ceyhan durante el concierto. Al final del concierto, el dúo se dirigió a casa en el vehículo de Alil Ibrahim Ceyhan. Mientras reflexionamos sobre si estas acusaciones son ciertas o no, Sla Turcolu ha hecho declaraciones sorprendentes sobre el amor. Cuando el reportero le preguntó a Sla si había alguien en su vida, Sla Turcolu dijo, por ahora, solo quiero decir que estoy concentrado en mi trabajo, dijo. Al afirmar que no haría una declaración de todos modos, Sla Turcolu dijo, si lo atrapan, entonces tal vez haga una declaración. Tras esta declaración de Sla, Erelko se dijo que muy pronto podremos ver a Sla con alguien. Ahora Silla y Alil tienen que prestar más atención porque no estaban bajo la atención de los medios mientras protagonizaban la serie Emanet. Pero el hecho de que Silla ahora esté actuando en un canal y una serie más populares hace que cada paso que desiga. Los periodistas no dejarán de seguir el déficit de la dupla. Veamos si los atrapan esta vez, ¿Puede el dúo negar su relación? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.